hola hola y bienvenidos jugadores de béisbol 9 hoy con un nuevo vídeo para la serie béisbol 9 trucos y recomendaciones en la descripción de este vídeo le voy a dar un link para que puedan visualizar toda la serie completa el tema del día de hoy va a ser el atributo de poder que es el atributo de poder cómo funciona este atributo vamos a subir a un jugador este atributo porque te saca de me gusta explicarle y además hacerlo con ustedes para que puedan entender cómo se hace en la parte inferior donde dice mejorar seleccionamos allí vamos a ver la teoría perfectamente el atributo de poder o potencia es la capacidad de golpear la pelota a otras bases y el atributo de contacto es la exactitud de bateo y tamaño del cursor vamos a darle retroceder la parte superior derecha vamos a entrar en la sección de bateo para eso vamos a entrar en la sección en la parte de arriba en la parte superior derecha en la ruedita dentada muy bien ahora vamos a dar bateo le decimos que sí para que ustedes vean la diferencia en el tamaño del cursor en este caso verdad si ustedes ven acá yo estoy ahorita con la modalidad de contacto y visualicen el tamaño del cursor es mucho más grande si lo veo acá dice cuenta que es mucho más largo pero si yo cambio si yo cambio a poder o power o potencia yo se cuenta que el círculo alrededor del cursor es mucho más pequeño como se pueden dar cuenta es más dificultoso y usted elige cual cual quiere utilizar entonces por ejemplo le vamos a dar poder otra vez le damos el batazo llega largo hasta la pared señores hasta la valla pero vamos a darle la parte de arriba en las dos rayitas le damos salir perfecto entonces una de las diferencias entre el atributo de contacto y de poder o potencia es el tamaño del cursor cuando hablamos de contacto el tamaño o el círculo alrededor del cursor es mucho más grande cuando es poder o potencia es mucho más corto recuerden que este atributo de potencia lo que hace es darle el poder por decirlo así pues para golpear las bases pero si ustedes no tienen este atributo elevado o subido o utilizado no va a ser realmente efectivo vamos a ver un ejemplo con dos honrones que voy a dar uno con contacto y otro con poder luego de haber visto este vídeo se pueden dar cuenta que no es necesario que ustedes puedan dar un honrón con poder únicamente también lo puede dar con la sección de contacto en más particular yo siempre utilizo más contacto que poder bueno ahora sí vamos a entrar a la sección otra vez de mejorar vamos a subir en este caso a un jugador este nivel de potencia vamos a elegir a ver cuál va a ser a la cual vamos a subir en este caso tenemos el amigo balder con una potencia de 92 el amigo floki de 90 el amigo ironside de 92 son los que lo deben de tener mucho más altos para nosotros poder subir este atributo de potencia debemos primero subir el nivel de experiencia acá en este caso dice cuenta que el nivel de experiencia del amigo balder está en el nivel de experiencia en 53 al 60 por cierto y para poderlo subir vamos a necesitar tragos de experiencia vamos a ver acá dice cuenta yo llego acá y los puedo con lo que tengo acá pero vamos a aprovechar que estamos haciendo este vídeo y vamos a en la parte superior derecha vamos entre la sección de tiendas si yo no tuviera esos tragos guardados o en mi inventario yo puedo comprarlos a cambio de gemas para eso vamos a entrar en la sección donde dice objetos desplazamos hacia la derecha y acá tenemos 30 tragos de experiencia avanzada por 150 diamantes podemos también comprar experiencia normal por 10 tragos a 15 mil vamos a comenzar por acá vamos a comprar todo lo que que tengamos en coin o en monedas en trago de experiencia normal vamos a dar ok perfecto tenemos 10 traguitos más continuamos 15 mil más ok nos quedan toda 16 vamos a volver a comprar porque vamos a aprovechar y vamos a gastar todos los frascos en subirle la potencia a los jugadores en este caso vamos a comprar super experiencia por 30 porque tenemos 300 diamantes 343 diamantes 47 diamantes y le vamos a dar comprar perfecto compramos 30 frascos de super experiencia le vamos a dar ok en la parte superior derecha retroceder retroceder buscamos a nuestros jugadores en este caso va a ser valder el primero vamos a seleccionarlo vamos a gastar primero los tragos de experiencia avanzada luego los tragos de super experiencia vamos a utilizar solo uno no vamos a retroceder y vamos a gastar solo uno y lo demás se lo vamos a colocar con los tragos de experiencia normal vamos a dar acá perfecto ya está en el nivel 54 le vamos a dar a aplicar se me desbloquean los puntos de atributo y ahora es donde yo voy a elegir qué atributos deseo colocarle a este jugador pero para efectos del vídeo le vamos a colocar potencia o poder le vamos a dar en la parte superior donde dice atributo ap 16p le vamos a dar allí donde está el signo de interrogación de exclamación le damos allí perfecto vamos a ver sólo le podemos colocar un punto que se cuenta que si yo le doy más no puedo colocarle más de uno el otro atributo que le podría colocar al amigo valder sería contacto vamos a analizar muy bien entonces iríamos potencia un punto y contacto otro punto le vamos a dar a aplicar perfecto le dimos potencia más uno y contacto más uno vamos a ver lo que perfecto vamos a ver al amigo flock y está nivel 53 21 por ciento de experiencia vamos al amigo iron side está en el nivel 50 al 63 por ciento vamos a poder probar con él vamos a ver uno dos frasquitos los demás con tragos de experiencia normal le damos ok bien chévere ahí llegó el nivel 51 aplicar cerrar vamos a buscar los atributos perfecto vamos a ver sólo igual que el amigo valder sólo le vamos a colocar un punto y el otro punto se lo vamos a colocar en contacto le subimos potencia y contacto le vamos a dar a aplicar perfecto potencia más uno contacto más uno vamos a buscar a otro en este caso vamos a ver el que tenga mayor o el que le falte menos para pasar de nivel vamos a elegir en este caso por ejemplo el amigo harvard tiene 46 al 23 por ciento y uve tiene 51 al 50 al 51 por ciento primer candidato ragnar al 9 por ciento el amigo vigor al 31 harald al 37 hija con el 31 entonces el candidato sería el amigo y uve le vamos a dar allí vamos a mejorar a este jugador le vamos a dar más 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 y lo demás se la va a colocar con tragos vamos a quitarle un punto o un trago de experiencia súper avanzada y los demás se lo vamos a colocar con la experiencia normal perfecto ya el nivel sin sentido le vamos a aplicar cerrar o vamos a mirar los atributos por los atributos de ese cuenta que aquí es donde entra mi configuración especial para el equipo los atributos del amigo y uve son de ese cuenta los atributos que están más elevados que es velocidad y contacto y por último ojo de bateo vamos a continuar con contacto le colocamos un punto de contacto dos puntos de contacto o podemos también colocarle un punto de contacto y un punto de potencia y automáticamente todavía tendríamos para agregarle otro punto más que puede ser bien sea el tiro fildeo o en este caso agilidad él es ahí para yo utilizar un atributo en fildeo o en este caso en el área de la defensiva analizaría la posición pero en este caso no en este caso sólo nos vamos a enfocar en colocarle contacto aunque el contacto contacto dos puntos de contacto y le vamos a dar aplicar ok vamos a ver todavía tenemos unos frascos más el amigo harvard vamos a ver el amigo flock y tal 21 al 53 harvard al 23 vamos a colocarle a harvard vamos a colocar el 1 2 3 punticos 4 punticos del trago super experiencia avanzada continuamos y los demás con experiencia normal estamos desbloqueando estamos en el nivel 47 vamos a aplicar perfecto y ahora desbloqueamos los atributos buscar aquí a harvard que no se ve perfecto le vamos a colocar potencia más 1 y contacto más 1 entonces tendría potencia más 1 contacto más 1 vamos a dar a aplicar perfecto es por la configuración que tengo de ese cuenta que el amigo balder tiene potencia 93 flock y 90 y luego tiene el amigo iron sight 93 ya de aquí para adelante tiene también harvard buena potencia y v como lo que yo necesito para hacer los toques y la configuración que él tiene tiene una velocidad de 100 al igual que ragnar vio se cuenta que también están configurados sólo para la rapidez al igual que harald y el amigo jaco no se vamos a ver continuamos el amigo flock el 21 harvard al 1 y v al 0 al amigo ragnar está al 9 31 vio 37 harald vamos con harald igual trago de experiencia ahí estamos los demás con trago experiencia avanzada normal perfecto subimos el nivel vamos a ver qué atributo le vamos a elegir a este jugador vamos a colocarle contacto y le vamos a dar potencia contacto y potencia le vamos a aplicar perfecto ok vio que está al 31 vamos a colocarle los traguitos de igual manera ya le quitamos uno y lo seleccionamos los demás con estos tragos perfecto nivel 48 volvemos a hacer lo mismo perfecto igual contacto potencia perfecto perfecto o agilidad vámonos el jardinero derecho vamos a darle agilidad perfecto le damos a aplicar le tenemos aplicando potencia más uno agilidad más uno contacto más perfecto vamos con harald tal 0 tal 0 tal 9 jaco al 31 vamos ahora con jaco perfecto le colocamos trago de experiencia avanzada superprencia avanzada igual manera le aplicamos a este jugador de 48 perfecto vamos arriba la parte de atributos le vamos a dar más contacto más contacto y le vamos a dar puede ser que le demos potencia también más mal el contacto potencia nos queda todavía un atributo para agregar y le vamos a dar agilidad vamos a dar aplicar perfecto le dimos uno de potencia agilidad más uno y contacto más uno vamos a ver que tenemos por acá todos están creo que estaría floc y entonces vamos a colocar a floc y a ver si nos llegan los frascos ahí y los demás con éste se los quitamos y le colocamos estos frascos le damos aplicar llegamos al nivel 54 vamos con floc y potencia dos puntos de potencia y le damos aplicar perfecto vamos a ver con los pitchers bien vamos a darle cerrar vamos a dejar el vídeo hasta acá para no ser el vídeo tan largo vamos a ver las misiones que tenemos tenemos esta visión por completar para no ser el vídeo tan largo vamos a publicar un vídeo subiendo los atributos sólo a los pitchers bueno hasta acá el vídeo espero que les haya gustado cualquier duda cualquier pregunta la puede dejar en la sección de comentarios hasta luego